Cuando cruzamos las mismas Miradas, vuelvo a escucharme sin palabras Y ya estoy Poco a poco voy cayendo Mientras más te miro, más te siento Que mis labios Se mueren por besarte Ya no entiendo que me pasa Solo sé que quiero darte Mi corazón Y listo no dará Día y noche pienso en ti Ya no dejo de soñar Con cada parte Ahora todo en mí cambió Ya borraste de mi mente Aquel dolor Y hoy solo quiero amarte Creo que esta vez perdí el control Yo no sé por qué te vas Siento que me falta el aire Sin tu amor Eres tú La esencia de mis días Una estrella que en el cielo yo Nunca había mirado La razón de mi doctor Eres tú Una estrella que en el cielo yo Nunca había mirado La razón de mi doctor La razón de mi doctor Eres tú La esencia de mis días Una estrella que en el cielo yo Nunca había mirado La razón de mi doctor La razón de mi doctor La razón de mi doctor Eres tú La esencia de mis días La esencia de mis días Una estrella que en el cielo yo Nunca había mirado La razón de mi doctor La razón de mi doctor Eres tú Eres tú La esencia de mis días Una estrella que en el cielo yo